Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy un juez federal admitió la demanda de concurso mercantil promovida por la Procuraduría General de la República y varias empresas acreedoras contra Oceanografía, proveedora de servicios de Pemex involucrada el pasado febrero en un presunto fraude a Banamex por 400 millones de dólares. Por lo tanto, el juez tercero en distrito en materia civil, Felipe Consuelo, ordenó la suspensión de pagos hasta que no se lleven a cabo los inventarios, entre ellos las cuentas por cobrar por el otorgamiento de servicios. Con la demanda presentada el 10 de abril, se pretende mantener la viabilidad de la compañía que se estima tiene deudas por al menos 1.400 millones de dólares y para mantener las fuentes de empleo de aproximadamente 4.500 personas. El juez ordenó la designación de un visitador del concurso al servicio de administración de enajenación de bienes para que una vez que asumió la administración de Oceanografía, entregue un informe al juzgado sobre el estado financiero de la empresa. Recordemos que ayer el tercer banco más importante de Estados Unidos, el hablo de Citigroup, anunció que encontró un nuevo fraude por 30 millones de dólares también ligados con la empresa proveedora de servicios cuyo caso está siendo investigado por el FBI. En esta ocasión se trata de la compañía Evia con sede en Ciudad del Carmen Campeche. Ofrece servicios como elaboración de ingenierías, fabricación de obra civil, mecánica, eléctrica, instrumentación y de mantenimiento. Se especializa en la construcción de helipuertos de aluminio estructural. Hasta aquí la información, la invitamos a seguir con toda la programación del financiero Bloomberg. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.